¿Qué es la educación creadora? Nuestra escuela se interesa por la educación creadora a raíz del trabajo sobre el trazo que ha desarrollado Arnold Stern. El interés inicial surge a partir de la mirada que tiene al ser humano y a sus necesidades a partir del respeto. Respeto por el niño, por sus deseos, por sus emociones, por la necesidad de moverse, de comunicarse, relacionarse con los diferentes materiales, en definitiva, de jugar, para crecer con autonomía y libertad. Es una mirada sin juicios con la voluntad de poder crear unas condiciones para dar respuesta a esas necesidades sin interferir en su desarrollo vital. Queremos niños y niñas con iniciativa, creativos, para tomar decisiones y para desarrollar sus propias ideas a partir de diferentes lenguajes expresivos. En este sentido, Can Serra decide crear un espacio para que los niños y niñas se puedan expresar mediante la sinergia de un artista profesional que ofrece un espacio creativo de calidad. En este espacio hay un artista que realiza una residencia durante un curso en la escuela, en un espacio que denominamos espacio de expresión. La artista tiene su taller dentro de la escuela y comparte sus procesos de trabajo, dos veces a la semana, con los niños y niñas de dos a tres años. La artista, en este caso una ceramista, genera un contexto creativo desarrollando su obra y los niños y niñas se enriquecen de los materiales que manipula, de los gestos que efectúa o las comunicaciones que intercambia o las relaciones que establece. En la configuración del espacio tenemos en cuenta una serie de condiciones. Espacio donde el niño se puede expresar libremente. Respeto por el espacio personal. El adulto asiste a las necesidades de los niños. El adulto no enseña nada, no actúa haciendo lo que el niño no puede hacer por sí solo, sino que lo acompaña para atender sus necesidades. Así el niño solo tiene que preocupar para expresarse. Espacio de no juicio. Queremos que sea un espacio donde el niño no tenga miedo de expresarse, sin riesgo a sentir que se ha equivocado, o que esta expresión esté condicionada por el juicio que efectúa el adulto, ya sea positivo o negativo. Estas condiciones se rigen a partir de la educación creadora. El desarrollo de la capacidad creadora se basa en la posibilidad de reencuentro con todo lo que se tiene de diferente, original y personal, sin inhibiciones y lejos de la exhibición. Libre de modelos, comparaciones y juicios. El miedo desaparece, los límites se rompen y se evoluciona más allá de lo que imaginamos ser capaces. Así se puede improvisar, investigar, crear y desarrollar la actividad más seria y rigurosa que existe, el juego. Gracias por ver el video.